Comprende e invita a participar y a competir en BORE a niños y niñas, y tres adolescentes de 14 edades, sub-14, y que convoca a distintas provincias de nuestra ciudad. A través del Ejecutivo Municipal, como del Consejo Deliberante, colaboramos con este evento, que es muy importante para la ciudad, por la gran concurrencia que tiene, y también por la contención y el espacio que le brindan a nuestros jóvenes para poder competir en un deporte muy popular en nuestra ciudad, que es el BORE. Este torneo que se llama Carnaval de BORE, que ya es una tradición entre los equipos de BORE, y no solo de la ciudad, sino de la región y de muchos lugares del país, a nosotros nos enorgullece que recibir en nuestra casa a miles de jóvenes que vienen a hacer deporte y es muy lindo verlos en la ciudad con sus equipos recorriendo, le dan una fisonomía distinta a este fin de semana, y lo bueno que es también que esta juventud esté abocada a la práctica de un deporte, en este caso el vole, así que es un torneo por donde uno lo quiera mirar muy, muy, muy grato para todos. De más está decirle agradecer la colaboración de la Municipalidad, que a lo largo de los distintos carnavales de BORE siempre nos estuvo colaborando, así que aprovecho la oportunidad que está acá el señor Intendente para agradecerle en nombre de la Sociedad Española. En primer lugar, mi agradecimiento, como siempre, a esta tradición de la ciudad también en este evento, formulado por la Asociación de Volei, que integra, promueve y trae tanta juventud, tanta niñez, que hace de la práctica de este gran deporte y tradicional deporte, una disciplina de competencia, pero fundamentalmente de confraternidad, que permite poner a Jujuy nuevamente en el marco de las grandes competencias en todo el país, y que justamente aprovecha toda esta tendencia que hemos tenido satisfactoria de los carnavales, fundamentalmente en la última semana con el carnaval de los tequis, el carnavalódromo, lo del carnaval de la quebrada, esa masividad y esa presencia tan extraordinaria de extranjeros y de nacionales que vinieron por este tema. Y el tema del deporte, en la actividad de los eventos, le da un valor agregado a todo esto que tratamos de promover del municipio, San Salvador de Jujuy como destino turístico y de grandes eventos. Así que, felicitaciones a la sociedad española, a la Asociación del Volei de Jujuy, y a todos los que cultivan este gran deporte, que es una contención enorme en los momentos tan duros que vive nuestra sociedad con tantos flagelos que atacan a la juventud y a la niñez. Así que es un gran ejemplo que dan, que ojalá otras asociaciones y otros deportes sigan tomando este modelo y este ejemplo. Se arranca el torneo mañana viernes a las 10 de la mañana, para el día viernes están pensados 96 partidos, para el día sábado 108 partidos y el día domingo 68 partidos. Se va a jugar en el Club Luján, en Cuyaya, en el Club Independiente, en la Sociedad Española, en la Italiana, en la Jornada del Viernes, en la Sirio Libanesa y en el Club Villa San Martín.